Querétaro vio acción en el Campeonato Nacional de Larga Distancia de Canotaje, esto en la Ciudad de México. El conjunto local peleó con todo por poner el nombre de Querétaro en alto y se ubicó en el tercer sitio por equipos al ganar cinco medallas. Las preseas fueron una de oro, tres de plata y una de bronce. ¡Deportes RTQ!